Música Desde el fondo del 5 Dios Sembrador Último 100 metros de carrera por dentro El 2 mantiene ventaja sobre el 10 Pocas metros por el disco Y para el numero 2 Magic Frank Con apreciable ventaja sobre el 10 Defenderá y cruzaron el disco Música Faltando 120 para el disco El 10 Damkina como puntera 3 cuerpos de ventaja sobre el 5 De rojo Carmes y pocos metros Y por el 10 Damkina 2 cuerpos de ventaja sobre el 5 De rojo Carmes y cruzaron el disco Música Música Y ven 3 cuentas los últimos 100 metros por el disco Corre con el tribo solo en 4 pocos metros Con Adrián Maximiliano Gianetti Se impone el 4 Global Poderoso Cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 Emanuele Schieben Y cruzaron el disco Música Música Tirando la ventaja sobre el 10 y el 4 Pocas metros por el disco Se va a imponer el 3 Totally Good Con apreciable ventaja sobre el 10 Damkina Abierto el 4 inmate Y cruzaron el disco Música 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 Estira ventaja sobre el 11 A Y el 11 50 metros por el disco Se impone el 2 Rey Clara Ventaja sobre el 11 A Valerai Tercero el 11 Sobic Council Y cruzaron el disco Música 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 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Música 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 Logra estirar ventaja sobre el 3 Música 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 Sobre el 3 Y lanzar A varios cuerpos Trophy del 8 Va por esto y Y cruzaron el disco Música 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 Sobre el 4 Seductor Cat 100 metros finales El 5 La Vanguardia Corre firme Pocos metros Y por el 5 Saruman Con especial Música 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 Faltando ya 120 para el disco En 5 Gerard Sun Mantiene ventaja Sobre el número 3 Ben Go Steels Por el lado interior Abierto al 6 Pocos metros Se impone el número 5 Gerard Sun Amplia ventaja Sobre el 6 Dominos Joy Tercero el 3 Ben Go Steels Y cruzaron el disco Música 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 Medio cuerpo de ventaja Sobre el 6 Que hiciste en el final Por dentro Carga el 4 Pocos metros Por el disco Continúan luchando Por dentro el número 8 Perfect Beach Abierto el 6 De Carolo Tercero el número 4 La Corredor Y cruzaron el disco Música 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 ¡Oh!